La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando Esta noche, después de la profesión de San Laureano, tendremos la tradicional verbena de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno en la plaza de la iglesia, con precios populares en la barra y las actuaciones de Barales, Academia de Bailes de Diego Gris Antología de la comparsa Andrés Horasquero María Ángeles Marín, finalista de Se llama Cota Exhibición de artes marciales y gimnasia rígula y la actuación de los hermanos Abraham y Carlin de Borno Organiza en el Ayuntamiento de Borno y la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno